... Amables televidentes acá me han pasado que solamente faltan 5 días para esta superproducción de telenovela mexicana Telenovela, señor director no me corrija pues ¿Qué entripado tiene usted conmigo? ¿Qué cosa? Pero ya hablaremos de estas cosas Este, bellezas indomables Este, 7 de mayo a las 7 de la noche Es una obra realmente en la cual 13 cambistas de Ocoña se enamoran de uno de la plaza de armas Entonces viene el jorobarito, mata al cambista y entra el problema Al final el jorobago es inocente Es una telenovela de mucho fondo Este, el chinito Oye, no te me prendas hermanito Este director yo creo, y es nuevo, nunca lo veo Ni lo conozco a este señor, este... Hola, amables televidentes Vamos a presentar al mejor comentarista de esta cuadra Eh, Fleisman, Fleisman, ya fue, ya fue Es una zapatilla al lado de este comentarista de China que ha venido Realmente es flaquito, pero realmente tiene un bozarrón que le sale adentro Adelante mi querido Kenji Flacco Sí, Daniel Cañallero, ¿cómo estás? A ver, dale un bozarrón No levantes mucho la mano porque se te puede acalambrar, ¿eh? Sí, 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 no me puedo mover mucho Pero antes de entrevistarlo, yo le quiero recordar a usted, amigo ¿Querés tener dinero como yo? Que me saqué la lotería con Laura ¿No tenés plata? Llama, agarra, coge tu celular Llama al asterisco 802 Envía mensaje de texto O envía mensaje de texto al 802 con la palabra QTM Y te puede llevar hoy 10.000 soles para que disfrutes del periodo largo para lo que quieras 10.000 soles hoy, hoy mismo Bien, Danielito, acá estamos, te presento acá Danielito, ¿cómo estás? Farid, mira Amigo, cuidado con la mano No, 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 sin mucho fuerza Me voy a calambrar Claro Danielito, ¿tú quieres comentar en este deportivo a qué jugadores nos parecemos? A mí, a mí, a mí, a mí A mí, a mí, a mí Listo, chinito, un momentito, quería hacer una advertencia a los televidentes Hemos mandado a estos dos muchachos que estaban a mi lado Para que los sostengan al chino, no se vaya a volar como cometa ¿No? En el barrio dicen que lo utilizaban como cometa, en la cola de cometa Y volaban los muchachos Adelante, chinito De ahí vamos para allá para sostener en la silla, tío, un cometa ¿Tú no eres algo de Bogadilla? Bogadilla, no ¿Cómo vas a comparar este perfil con de Bogadilla, por favor? ¿Y a quién se parece? Zamorano Que no es Zamorano, es Toledo Pero de uno de los conos, ¿ah? Pero de uno de los conos Pero he estado con Kenita a la raíz, tío Bien, de verdad, le estoy empezando a agarrar cólera a Guille Nos está haciendo trabajar hoy Y justo hoy Hoy nos hace trabajar Y todavía nos escriben la pregunta, ¿crees que nosotros no la sabemos? Sí No, eso es para que no piensen y no gasten el cerebro Sí, porque eso también agota Eso también agota Vamos a la pregunta, vamos a la pregunta A ver, Danielito Nole, nole Es verdad que cuando eras bebito En tu mamadera te daban chifa licuado Sí, chifa licuado Y yo lloraba, pero para que le echen un poquito de aceite a un colífero Y es cierto que después Para darle un poco de sabor Después que terminabas tu mamadera, contigo lavaban el biberón Así Y es verdad que los chinos son tan parecidos Que en la China cuando se pierde un niño Los periódicos siempre ponen la misma foto Lo único que cambian justamente es el corte de pelo Para que haya alguna diferencia Son igualitos, ¿no? Todos son igualitos Y qué parecido a Jackie Chan, tenés Qué lindo Te parecís a todos Brulín, brulín Vamos con la pregunta ¿Es verdad que en tu carrera como periodista deportivo Comenzaste transmitiendo partidos de jazz? Jamás Jamás De arranque con el fútbol De arranque con el fútbol De arranque con el fútbol Hablando de fútbol, es cierto que cuando vas al estadio Tienes miedo de entrar con un banderín en la mano Porque tienes temor a que te confundan con el banderín del córner Y trato de irnos vestido de rojo también Porque si me defuera De frente, de frente clavo La sombría Vamos con la otra pregunta para Daniel ¿Es verdad que cuando naciste eras tan, eras tan, pero tan flaquito Que la cigüeña te pasó por debajo de la puerta? A veces me pasaba por debajo de la puerta Y a veces me hacía así Y avioncito Y... Cuando te cases Daniel en el arroz Trata de juntarlo para que lo coma Si fueras astronauta No es que siempre estés en la luna Daniel Si fueras astronauta ¿Con quién te gustaría que te manden a la luna? ¿Con Bengolea? ¿Con Philly Butter? No O con Lucho Tristano No Elige, tiene que elegir ¿Tienes que elegir uno? ¿Tienes que elegir uno? ¿Tienes que elegir uno de los tres? ¿Tienes que elegir uno de los tres? ¿Tienes que elegir uno de los tres? Ay, difícil ¿No puedo Dios mismo achar por el cohete? ¿Tienes que elegir uno de los tres? ¿Tienes que elegir uno de los tres? No, tú te querés ir con Fleshman Se va con Mickey y refilió Se va con Mickey y no levanta el cohete No levanta A ver, en qué animal te gustaría reencarnarte No, por favor, no digas gato, eh No digas en gato Te parecís tanto Puedes decir chachi de gato, de verdad, hoy Es difícil esa pregunta Es un dragón, puede ser Es un dragón Siempre identificando con la china ¿Por qué? ¿Ah? Porque jala los genes, ¿no? Claro, los genes Dragón, dragón Sí Parece la cola de dragón ¿A quién le tienes miedo? No me digas que te saquen sangre, no ¿A quién le tienes miedo? ¿A quién? ¿A quién le tienes miedo? ¿A qué? ¿O a qué? A mi novia ¿A tu novia le tienes miedo? ¡Ah, mira! ¡Qué chichado! ¡Oye, va a pesar! ¡Dale clase! ¿Pero por qué le tienes miedo? ¿Ah? ¿Por qué? Porque brazo ¡Oh! ¡Oh! El día ¿Qué le gustan los problemas? El día El día que se case La novia su vestido no va a ser En su cola larga, sino su saco Por eso aprovecho cuando estoy acá en televisión Para sacarme el saco Claro, claro Ya, Daniel ¿Cómo te gustaría morir? Narrando un partido No Así como les gustaría morir a ustedes ¿No? ¿Sí? Así descansando en paz Descansando en paz Dormido, dormido Dormido Qué bueno Qué bueno Si llegaras al cielo Y Dios Si al llegar al cielo ¿Pero te qué dice acá? Si al llegar al cielo Dios te dice que no puedes entrar ¿Qué le dirías? ¿Me meto debajo de la puerta? No, yo sí le rompo la luna ¿Le rompo todo? ¿Verdad? ¿Verdad? Yo sí le rompo la luna ¿Verdad? 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 Estamos un mesecito nada más ¿Y a qué hora van a hacer los partidos? Once de la mañana y una tarde Así que no lo vas a poder ver No, yo veo medio tiempo Porque yo duermo hasta las doce Acá mi compadre va a ver las competiciones nada más Pero yo te pongo también ¿Hay forma de reducir el tiempo de los partidos? Yo me canso de ver 90 minutos De ver, es demasiado ¿Es demasiado? Sí, demasiado ¿De repente tenemos? ¿A qué crees que la gente ha ido en masa? Ayer se ha llenado el estadio No se había visto antes A menos de que sea Marantoni No, ¿Marantoni? Claro, Marantoni y el estadio Pero este clásico ¿Por qué crees que ha ido? No, por la expectativa que había Porque estaba el partido este Más parecía el partido montaño Frente a la U Que alianza contra universitaria Es cierto, es cierto Es cierto Bueno, Daniel Daniel Muchísimas gracias Gracias, Juan Por haberte sometido a las 10 preguntas ¿Cuánto? Siento que te pagan 5 mil dólares Por esos 5 minutos Que apareces en la mañana Bien fuera Bien fuera La última pregunta debería ser ¿Cuánto pesas? ¿Cuánto peso? ¿Cuánto peso? 6 años No pesas Con todos días Con todos días Oye, ahí no le han dado desayuno A todos los inventados Le han dado desayuno ¿Por qué no le han dado? Sí, me han dado mi cafecito No me puedo quejar No me puedo quejar Sí, sí Oye, muchas gracias Daniel Buenas noches, tío Buenas noches, tío Y de adelante, Laurita Hola, hola ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias, chicos Muchísimas gracias Feliz día Desde acá ¿Cómo están? Feliz día Feliz día Ay, gordita Que estás en casa Estamos en vivo Por supuesto